produciendo hidrógeno en cantidades super bastantes sin eletrolipto solo con agua entonces primero ahí es agua estos son mis circuitos de resonancia tengo voltaje de la fuente así que tenemos 12 voltios y tenemos el voltaje de salida después de el switcheo con las bobinas tenemos 64 voltios y nos está consumiendo 3.4 amperios de una vuelta de 12 voltios tenemos aquí un IGBT y la superproducción se pone hasta blanca el agua de tanto del hidrógeno que produce voy a proceder a apagarlo para que ustedes vean voy a apagarlo, voy a mover el agua para que vean que no es mentira voy a mover el agua para cortar todas las burbujas para que quede en su estado natural y voy a encender aquí de nuevo para que ustedes vean como comienza a producir hidrógeno ahí lo acabo de enciender y comienza a producir hidrógeno bastante hidrógeno comienza a producir mucho hidrógeno como pueden ver ahí como produce hidrógeno en grandes cantidades aproximadamente, digo yo, de uno y medio a dos litros está produciendo por minuto y en un pata de limpio las wargas en las que se viven a los ceridos y la parte de la 춤 de ahogar y el 10 y desayuno y el 15 leo todos los rostos los rostos y el rostos